Jaime Lozano es presentado como nuevo entrenador ante jugadores de selección mexicana, creo en ustedes y creo en mí. Con esa frase se presentó Jaime Lozano ante sus jugadores en un evento que la Federación Mexicana de Fútbol quiso hacer de forma directa en una transmisión en vivo para que la afición viera el momento en que el nuevo técnico interino se dirigiera ante los que serán sus 23 futbolistas que intentarán ganar la Copa de Oro. Jimmy Lozano, como se le conoce, solo firmó como estratega interino para este torneo, pero en su discurso aseguró que si aceptó el reto fue por la confianza de un plantel que conoce, un cuerpo técnico en el que confía y a las capacidades de él mismo, a las que le pone el reto de asumir como sustituto de Diego Coca, cesado días antes tras el fracaso de la CONCACAF Nations League. Ahora la Copa de Oro es un nuevo reto y un reto que queremos ganar, dijo el nuevo estratega. Guillermo Ochoa tomó el micrófono como capitán de la selección mexicana para dar el respaldo de él y los jugadores. A nombre de mis compañeros y el staff, bienvenido a lo que siempre ha sido tu casa como jugador, como entrenador y sabemos de lo que eres capaz de hacer, dijo el capitán. El primer rival del tri será ante Honduras el 25 de junio a las 18 horas, luego Haití versus México el 24 de junio a las 20 horas y finalmente México versus Qatar el 2 de julio a las 19 horas de México.